TELEDOCE te invita al quinto desfile navideño, un abrazo de amor y ternura para Palín. Este sábado 20 de diciembre, recorriendo las principales calles y avenidas de Palín. Además, durante el recorrido, podrás aportar juguetes que serán entregados a niñas y niños de escasos recursos esta Navidad. Vive la alegría de la Navidad, con el quinto desfile navideño, un abrazo de amor y ternura para Palín. Gracias al apoyo de... Gracias.